Es tiempo de dar un paso al frente En materia de desarrollo, Acajutla representa un polo sumamente importante para exportaciones, importaciones Se ha convertido desde hace muchos años en un eje fundamental para el desarrollo económico de nuestro país Quisiera con mucho respeto felicitar al gobierno del licenciado Mauricio Funes Quien a través del Ministerio de Hacienda está haciendo posible el plan de modernización de aduanas Que tiene como propósito disminuir los tiempos y costos de la operación de todas las empresas que hacen uso de este recinto Este beneficio, sin duda alguna, vendrá a dinamizar aún más la economía creciente de nuestro país Agradecerles infinitamente por la oportunidad que le dan a este pueblo de ser anfitrión Y convertirse quizás en el puerto principal de El Salvador Señor Presidente, sea bienvenido a Acajutla, esta es su casa Señores ministros, viceministros, de igual manera Amigos y amigos todos, sean bienvenidos a este su pueblo Muchísimas gracias, que Dios les bendiga Darío Guadrón, un alcalde por el sueño de un pueblo Amigo, un alcalde por el pueblo Gracias por ver el video.